Otros signos Una ciudad la podrida era mi ciudad Y tirado en la basura tú me encontraste Ahí me diste tu mano, tú me levantaste Para curar mis heridas, que con tu amor me sanaste Que para agradecido fuera yo Que a mi Cristo dejaré Y que cobarde fuera yo Si de aquí me regresaré Estoy a medio camino de la jornada Para llegar a ganar Donde estará mi morada Palabra de Madre ¡Aleluya! Y se canta siempre contigo ¡Aleluya! 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 De aquí me regresaré Estoy a medio camino de mi portada Para llegar a ganar, ¿dónde estará mi morada? ¿Cómo dice? Para llegar a ganar, ¿dónde estará mi morada? ¡Aleluya! 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 No cantar para nosotros, pero aquí en el sector de las que queremos, nosotros también hablen. ¡Aleluya! ¡Aleluya!